A ver, si te digo artes marciales, tal vez se te vengan a la mente nombres como Cobra Kai, Karate Kid, o quizás Yoki Chan, Bruce Lee, o quizás también las patadas letales de Alfredo Adame. Las artes marciales se desarrollaron a lo largo de la historia para ayudar a los pueblos a defenderse, y es verdad que su práctica ofrece varios beneficios a sus participantes. Por ejemplo, mejora su condición física, el control mental, desarrolla habilidades físicas, la capacidad de concentración, la capacidad de reacción, despierta el instinto de supervivencia, mejora la autoestima, inculca disciplina y control. Es un excelente ejercicio y reduce los niveles de estrés, se los digo por experiencia. El tema del día de hoy es muy interesante, vamos a hablar sobre las artes marciales más peligrosas del mundo. ¡Hola, bichos! Espero que te encuentres muy bien donde sea que estés viendo este video. Mi nombre es Rednich y bienvenidos sean todos ustedes a un episodio más de Panda Cool. Seguro te vas a sorprender que una de las artes marciales más peligrosísimas del mundo no surge en el continente asiático, sino en Rusia. Del año 1917, nada más y nada menos del Zambó. En ruso es el acrónimo de autodefensa sin armas. Es una técnica de combate que desarrollaron los rusos y es particularmente brutal. Originalmente solo se enseñaba a miembros del ejército rojo y agentes de gobierno y se extendió también a guardaespaldas. De hecho, el actor presidente de Rusia, Vladimir Putin, practica este arte marcial. Se considera una de las artes marciales mixtas debido a que tiene los lanzas de judo, los estilos de sumisión, del jiu-jitsu, estilos de lucha como el Muay Thai, golpes de boxeo y los movimientos de pies sacados del karate, entre otras artes marciales. Así es como lo hacemos en la madre Rusia. El Muay Thai es un deporte extremo que en algunos países del mundo es considerado ilegal, incluidos varios estados de Estados Unidos. Tiene como significado la palabra combate o lucha. El Muay Thai también es conocido como el arte de las ocho extremidades y en diferentes partes del mundo como boxeo tailandés. Se trata de un deporte de contacto duro, donde los golpes de empleados pueden resultar fatales. Su nivel de riesgo es tal que su práctica es considerada ilegal en algunos países, tanto por su peligro como por su uso en peleas clandestinas ilegales. La decepción, la traición, amigo. El Silat toma el tiempo de reacción del adversario, rompe su estructura, roba su espacio y destruye al enemigo para avanzar sobre él y continuar la lucha. Golpea, manipula, rompe en dos puntos a la vez, la parte superior del cuerpo y la parte inferior. Se está volviendo salvaje. Los golpes son rítmicos y con un tiempo en concreto para no dar opción a la respuesta por parte del adversario. Se utilizan los ataques directamente como bloqueos. Se optimiza cada movimiento para que sea lo más efectivo posible. Es un arte marcial multidireccional. Por ello, no contempla el combate en el modo deportivo. Se utilizan golpes certeros y concretos para poder rápidamente realizar otro ataque simultáneo con dos o más oponentes a la vez. Y además, parte del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad en sus orígenes, el Silat era primitivo de la casta de los guerreros, presuntos nobles defensores de la justicia. Pero hoy en día lo practican gurús y maestros de las artes marciales, así como profesores y alumnos de esta disciplina. A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente. Ahora ya sabiendo los artes marciales anteriores que son muy violentos, por si tú te quedas con las ganas de practicar alguno de estos, yo te recomiendo uno un poco más digerible para el público en general. Estoy hablando de mi arte marcial favorito, Hapkido. Soy cinta negra en este deporte, soy muy buena. Hay algo que este joven no haga bien. El Hapkido es un arte marcial coreano enfocado hacia la defensa personal, militar y civil. El término puede interpretarse como el camino de la unión con la energía universal. Donde lo más importante no es la fuerza física por sí misma, ni es un requisito primordial. Y donde tiene mayor importancia el movimiento del propio cuerpo. Las cadenas cinéticas, la respiración, la flexibilidad, la sensibilidad y la velocidad de acción al efectuar las diferentes técnicas. Aunque su entrenamiento es muy vigoroso y exigente. Con el Hapkido se busca la formación del individuo como persona dispuesta a la defensa de sí misma, de su familia y de su país. Se caracteriza por llaves, en articulaciones, lanzas, golpes, patadas dinámicas y técnicas con armas. Es única entre todas las múltiples artes marciales coreanas y de todo el mundo. Ya que enfatiza en deflectar el ataque del oponente en lugar de bloqueos que usan la fuerza. Es considerado un estilo suave en el arte marcial. El estudiante de Hapkido redirige o remueve pacíficamente el flujo de energía del atacante. Para poder ejercer la pequeña fuerza, el estudiante requiere el Hapkido. El Hapkido cubre una amplia gama de situaciones realistas y ataques. Ay, yo te podría hablar aquí todo el día acerca de esta arte marcial, pero si tú quieres saber más, puedes por favor visitar este video que grabé con mi maestro. Te lo recomiendo, aprendes un montón. ¡Uy, ya por último! Vamos a hablar del Krav Maga. Es un estilo de lucha practicado y utilizado como medio de combate para los soldados israelitas. Es considerada la más efectiva en la lucha cuerpo a cuerpo. Está diseñada para ejercer el mayor dolor posible con golpes específicos a su combatiente. Es una síntesis que reúne las técnicas más eficaces de Krav Maga para que puedan ser aprendidas rápidamente por aquellos que no pueden tomarse un largo periodo de aprendizaje. Está pensado mayormente para fuerzas de seguridad y guarisparlas, pero sirve también para personas comunes que desean protegerse de la inseguridad de las calles. Las técnicas que el alumno aprende a medida que progresa incluyen puños, patadas, agarres, lances, inmovilizaciones, caídas, luchas en el suelo, defensa contra armas, de todo tipo, etc. Como Hapkido, pero es el lado oscuro y este Hapkido es el lado bueno de la luz. Y yo aquí perdiendo el tiempo. Total, la gama de artes marciales es inmensísima y seguro que alguno puede ser este tipo ideal para ti. No te tienes que arriesgar a combatir arriba de un ring por el momento, pero puedes practicar y vivir esta maravillosa experiencia si tú lo deseas. Y sobre todo, lo que más me motiva a decirte esto, que el valor de las artes marciales no se encuentra en una buena patada o en golpe, se encuentra en el respeto y el corazón del buen practicante. ¡Qué buen sermón! ¿Conocías estas artes marciales letales y peligrosas? ¿Practicas algún arte marcial? A ver, dímelo acá. También aquí te veo, mi amor. Si te gustó de verdad, por favor deja tu like, manita arriba. Comparte este video con todos, todos, todos tus amigos. Suscríbete a este canal que queremos hacer de esta comunidad mucho más grande. Y te invito a que actives la campanita de notificaciones porque quiero que seas cliente VIP. Recuerda que yo soy Redmich y que te estamos esperando en nuestras respectivas redes sociales. ¡Que se vengan! ¡Que se vengan todos! ¡Que se vengan! 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 ¡Que se vengan